Todo tuyo, la Trinidad Andina. Bueno, Luis, la Trinidad Andina. La Trinidad Andina es una manera de entender cómo se mueve la existencia y se mide a través de aquí. Si nos damos cuenta, aquí esto es un cuaternario y es uno de los paños que tenemos en la misa y aquí tiene cuatro cuadrantes o cuatro lugares donde estás y a la vez son solo tres mundos. Entonces, sería el mundo de abajo que se llama Ujupacha, que es el mundo donde están los patrones y acuerdos, que ahora hablaremos de él. Aquí este mundo de medio que se divide en dos se llama Alcaipacha y es el mundo de la dualidad donde estamos nosotros. Y este mundo se llama Hanapacha y es el mundo de los ideales y también de los dioses. Y entonces ahora vamos a entrar un poquito en cada uno de ellos. Empezando por el de abajo, vamos a empezar por el Ujupacha, este de aquí. Este mundo de aquí es el mundo de los patrones y de los acuerdos. Y lo que nos explica esto, este mundo, lo que nos hace entender es que absolutamente todo lo que hacemos es fruto de un patrón. Es fruto de un patrón hasta que uno toma conciencia. Y ese patrón siempre viene por un acuerdo. Un acuerdo ante una experiencia. Por ejemplo, un acuerdo puede ser llegar justo a fin de mes y todos los meses tengo que llegar justo a fin de mes. Estoy atrapado en ese acuerdo que hice a través de una experiencia que o viví yo en mi infancia o en mi adolescencia o en mi vida o algo para lo que me programaron mis propios papás cuando yo estaba en el vientre de mi madre porque también nosotros nacemos siendo el proyecto de nuestros papás o también puede venir esto del código genético que tenemos. Es decir, a lo mejor mi abuela, mi tatarabuela tuvieron historias de pobreza agravadas dentro de su vida y esa historia la sigo repitiendo yo. Es decir, el mundo del Ucupacha es el mundo donde están todos los patrones y es lo que trabajan todos los terapeutas tipo biodescodificación y cosas así que reconocer en qué historia está atrapado el psiquismo de una persona y trascender y sanar y dar una comprensión a esa historia. O sea, es el mundo de las historias, de los acuerdos y ahí están todas las historias que nosotros tenemos grabado en nuestra vida porque nos la han enseñado tanto en el colectivo como en el colegio y se ha creado así nuestra máquina de verdad o sea, ha creado así nuestro ego lo que nos dice lo que es verdad y lo que es mentira. También está todo lo que es el momento de nacer porque en el momento de nacer nosotros no nacemos siendo nosotros mismos sino que nacemos siendo el proyecto o el deseo de nuestros padres. Nuestros padres un día desearon tenernos y al desearnos tenernos simplemente nosotros somos la continuación de eso la continuación de la historia que ellos no pudieron resolver o la continuación del proyecto de ellos. Es por eso que cuando hacemos algo que ellos no quieren que hagamos o algo que está en contra de su programación nos sentimos mal con nosotros mismos porque estamos saliendo del proyecto para el que nosotros nacimos. Y otra parte de este Ucupacha sería el código genético que portamos que el código genético es el conjunto de todas las historias de todos nuestros ancestros. Nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, nuestro tataratatarabuelo y así siete generaciones tiene cada uno diferentes historias que no pudo concluir y todas esas historias están grabadas en nuestro código genético y somos nosotros quienes tenemos que concluirla. Entonces estas memorias responden a nivel celular. Responden a nivel celular, o sea, son memorias grabadas en la célula. Y esto lo que hace es que cuando tú quieres hacer algo y ese algo que quieres hacer está en contra de tu historia tu cuerpo no te da permiso. Por ejemplo, quiero dejar mi trabajo porque en mi mente tengo claro que mi trabajo lo he de dejar pero mi cuerpo no me permite dejarlo porque tengo una historia que me dice no puedo dejar el trabajo en el que estoy. A lo mejor esa historia me la pasó mi abuela o mi tatarabuela. Entonces, más o menos, Luis, todo esto es el Ucupacha. El Ucupacha son todas las historias que quedaron grabadas en mí de una manera concreta. Vale, yo quiero comentar que para nosotros los terapeutas de biodescodificación, como él ha dicho nosotros aprendimos de Marc Freixier Marc Freixier es el que introdujo el proyecto Sentido lo de los papás, el transgeneracional pero él mismo dijo que esto venía de las culturas americanas por ejemplo, como ahora mismo los Keron que esto venía del conocimiento que nosotros de todo chamánico, pero que no chamánico que es lo que tú estás comentando ahora. Lo que pasa es que nosotros trabajamos hasta cuatro generaciones no hasta siete, aunque yo con otras terapias sí trabajo hasta siete otras vidas, ¿no? O el linaje hasta donde tenga que llegar pero sí que es verdad que todos, absolutamente todos llevamos programas de linaje o sea, de proyecto Sentido y transgeneracional de nuestros ancestros, todos y que si no los trabajas acabamos estando manipulados de tal forma que acabamos haciendo lo que esos programas nos dicen que tenemos que acabar que ellos no acabaron en vida lo que pasa es que hay programas en los cuales a nosotros no nos aceptan mucho o no nos afecta y nos da igual que hay otros que nos cambian la vida o sea, si los detectas y ves que estás haciendo cosas que no te gustaría hacer es que probablemente un programa de linaje está por encima tuyo y te está dominando y entonces eso hay que trabajar Es más, nosotros opinamos que el cuerpo no es nuestro o sea, el cuerpo que yo tengo que tú tienes es el resultado de todo lo que ya murió o sea, todas las experiencias que tú viviste en la infancia en la adolescencia o que vivió tu papá o que vivió tu abuelo todo lo que se pudo desarrollar en este mundo es lo que queda grabado en tu cuerpo y tú cuando naces te encuentras dentro de un cuerpo que no es tuyo que no lo puedes ni mover a voluntad que no puedes ni caminar a voluntad que no puedes comer a voluntad y es el paso del tiempo en este mundo el que te permite hacer ese cuerpo que no es tuyo, tuyo porque ese cuerpo está todo lleno de todas las historias o sea, el cuerpo es como una máquina biológica de información y tiene la información que él determina hasta que nosotros conscientemente vamos poniendo nosotros esa información a ese cuerpo pero es más entendemos que el cuerpo no será nuestro hasta que no podamos modificar las células a nuestro antojo si yo ahora quiero otro color de pelo otro color de ojos quiero otra estatura quiero otra cosa y no lo puedo tener significa que yo estoy preso de un patrón que me impide tenerlo entonces yo lo que he de lograr es conseguir hacer mi cuerpo mío y lo primero para hacer mi cuerpo mío es que el cuerpo tenga las historias que yo quiero y la la memoria celular no se plasma tanto a nivel de pensamiento sino a nivel de acciones o sea el cuerpo lo que hay grabado en la célula es lo que te permites hacer por ejemplo a lo mejor a nivel de pensamiento piensas que el amor es importante porque estás entrando en la nueva era en meditación y en cuestiones de amor pero te es imposible por ejemplo amar el mundo en el que vives entonces significa que tu cuerpo no tiene esa memoria grabada dentro de la célula o sabes que tienes que dejar tu trabajo porque tu jefe te está haciendo daño o quieres cambiar de pareja porque te sientes incomodísimo a su lado pero no te deja tu cuerpo es como mi cuerpo me prohíbe porque mi cuerpo tiene otra memoria entonces todo lo que son memoria celular no se rige en cuanto a lo que pensamos o dejamos de pensar sino en lo que nosotros podemos hacer o no o sea cuando yo pienso en amor eso lo tengo aquí es un archivo que tengo y está en la cabeza pero cuando yo simplemente amo es algo que está en mi célula cuando yo pienso en la prosperidad deseo la prosperidad es algo que está en mi cabeza pero cuando yo me permito vivir prosperamente es cuando está en mi célula o cuando yo pienso en la magia y sé que existe y estoy ahí eso está en el plano imaginario pero cuando yo emito magia en mi día a día eso está en la célula entonces la información que hay en la célula es lo que nos permitimos y no nos permitimos hacer en acción es lo que la acción te permite y entonces hay muchas cosas que nosotros queremos hacer pero nuestro cuerpo no nos permite o cosas que ya no queremos hacer pero nuestro cuerpo nos obliga a seguir haciéndolas entonces de alguna manera todas esas memorias se han de modificar para que nuestro cuerpo haga lo que nuestra voluntad quiere que haga entonces es más o menos así como funciona y nuestro cuerpo no es nuestro sino que es el resultado de toda la genética que tenemos será nuestro cuando empecemos a reconocer a nuestros ancestros y a darles nosotros la función que queremos a cada uno y a liberarnos de lo que no nos sirve de cada uno también entonces el trabajo de Lujo Pacha es concretamente el que te permite o por el cual te das permiso para llegar a otras formas de vida dentro de ti a otras acciones por así decir pues sí estamos de acuerdo en todo me han preguntado que si normalmente solemos traer tanto de los padres como de la madre de diferentes familias y sí la verdad que si os remontáis a abuelos bisabuelos tatanabuelos no importa que sea de línea paterna o línea materna lo que sí que tenéis que tener en cuenta que cuando nacéis todo lo que son células madres antes de que está el coito y se hace la unión ya en esa célula de la mamá ya está toda la información de vamos a decir de toda la familia de todo tu linaje entonces cuando ya has nacido casi heredas el 100% de la mamá de lo que tiene la mamá también del papá no tanto pero de la mamá sí y normalmente tira más lo de la mamá que lo del papá según nuestro papá la mamá tomas todo lo físico tomas más lo físico y lo mental o las actitudes lo tomas del papá o sea suele ser más tu mente o tu capacidad de pensar o de tomar decisiones provenientes de tu papá aunque también son mitos como todo la parte física genética de enfermedades o de salud o de capacidades cosas así de la mamá entonces esta es como la división que nosotros tenemos yo por si la mamá la mamá control y así me cura la salud y lo miro todo y lo digo mira vienen aquí de allí y de allá y ya no me importa de donde venga sino que hay que solucionar y se acabó entonces claro nosotros comprendemos que este cuerpo físico es el conjunto de todos los ya muertos dentro de nosotros por lo tanto es la muerte el propio cuerpo físico hasta que nosotros empezamos a darle vida a ese cuerpo físico a través de darle vida y reconocer todas las memorias que generan cómo está funcionando nuestro cuerpo y cómo está funcionando nuestra vida entonces qué es lo que vamos a hacer en el retiro que tenemos planeado ahí en California respecto a este mundo en concreto al mundo de Eruncupacha lo que vamos a hacer primero es detectar cuáles son los patrones que nosotros hemos adquirido en esta vida aquí en esta vida en nuestra infancia en nuestra adolescencia y mediante rituales sacar esos patrones y poner otros elegidos por nosotros eso por un lado por otro lado lo que vamos a hacer es generar un renacimiento en el cual renascamos desde nuestra conciencia y ya no seamos el experimento o el proyecto de nuestros padres o sea renacer desde nuestra existencia porque nacimos desde nuestra genética y cuando renacemos desde nuestra existencia y hacemos los renacimientos es cuando empieza a ser posible que nuestra existencia se empresa porque nuestro nacimiento y nuestra decisión están unidos nos separamos también lo que vamos a hacer aquí es reordenar o incluir todos los miembros de nuestro linaje dentro nuestro porque a lo mejor yo tengo a mi padre a mi abuelo a mi madre pero si yo no tengo incluido a mi padre puede que esté hablando contigo Luis y solo busque un padre y solo busque a alguien que me esté diciendo que cosas hacer y que cosas no porque no lo logre incluir y al no lograrlo incluir en ti busco al padre o a cualquier amigo lo busco o si no tuviera a la madre puede que en mi pareja pues buscase a mi madre y no a mi pareja o puede que en a que a mi madre entonces cuando tú eso lo tienes dentro ya no buscas afuera ese padre esa madre ese abuelo esa abuela entonces vamos a incluir todo nuestro código genético mediante despachos adentro nuestro y luego de incluirlo dentro nuestro vamos a aprender a cómo se remodifica el código genético o la información que hay dentro de entonces creando un árbol transgeneracional andino que tiene otra manera totalmente diferente de procesarse al árbol transgeneracional de la biodescodificación tiene otra manera porque este árbol te permite construir a ti tu propio código genético en vez de tener que limpiarlo en todo momento lo dicho lo dicho en reconocer los patrones de esta vida que nos impiden llegar y sacar estos patrones luego reconocer o renacer desde nuestra existencia y dar respuesta al proyecto de nuestros papás y dejar de ser el proyecto de nuestros papás para ser nuestra propia existencia luego incluir todo el código genético o sea a todas las personas que nos rodean que cada una es una historia distinta incluirlos dentro de nosotros a través de despachos y luego remodificar la información que proviene de cada uno de ellos a través del árbol argentino entonces este es el trabajo que con el Ucupacha y así entenderemos todo de una manera práctica como construir el pasado que queremos el código genético que queremos o sacar el patrón que queremos y poner otro patrón entonces es un trabajo bastante interesante el que se hace ahí en el Ucupacha y aquí la pregunta sería una persona que que no ha nacido con sus padres que ha sido dado en adopción que tiene varias familias la familia de adopción que tiene también la familia vamos a decir suya natural aquí como lo trabajas este tema tiene las dos cargas ahí porque desde el momento en el que ese niño es hijo adoptivo de las otras personas de alguna manera se genera un vínculo y sostiene la carga de su nueva familia entonces lo trabajo de la misma manera como la trabajaría si solo tuviera una familia que es a través del árbol y no lo puedo enseñar pero a través de este árbol poner qué información quiero recibir de cada uno de los ancestros que tiene y también es muy importante la posición de los arquetipos que eso es un trabajo más bien del siguiente mundo de la dualidad pero la posición de arquetipos por ejemplo hay que sacar el arquetipo de padre de papá porque padre el arquetipo de padre es el que te da una dirección y si padre que es una idea tú lo tienes en papá que es una persona tú seguirás los pasos de papá porque papá tiene el arquetipo de padre entonces harás todo lo que él considere que se tiene que hacer o seguirás sus pasos y eso impedirá que puedas ir más allá de papá y si tú pones a madre mamá como madre es el arquetipo que te da estabilidad o te permite ocupar tu lugar cuando tu mamá tenga problemas de inestabilidad tú vas a estar totalmente inestable tú vas a estar fatal porque pusiste el arquetipo de madre en mamá entonces una de las cosas que ahí se ha de hacer para acabar con todo eso es poner el arquetipo de madre que es una idea en otro lado o sea siempre tiene que estar la idea en una cosa para que la cosa física sostenga la idea entonces nosotros donde ponemos el arquetipo de madre es en la tierra entonces así estemos donde estemos estamos en nuestro lugar pero si tenemos a la madre en mamá estemos donde estemos nunca estamos en nuestro lugar es como si siempre tuvieras que buscar un lugar un lugar un lugar y ese lugar es la vuelta al origen y la vuelta al origen es la vuelta al vientre de la madre también entonces siempre está buscando querer volver a ese vientre siempre está buscando querer volver a ese origen porque la madre está en mamá y entonces no puedes tener lugar en ningún sitio donde estés entonces hay que sacar a la madre de mamá y hay que ponerlo en la tierra porque entonces sea cual sea el país donde estemos o el lugar donde estemos estamos en nuestro lugar y luego sacar el arquetipo de padre de papá porque si no pues a lo máximo que aspiraremos será lo que nuestro padre desea que aspiremos de una manera consciente o inconsciente entonces como el padre nos da la dirección lo que hacemos es poner el padre en el sol y entonces al poner el padre en el sol nuestra dirección es hacia el brillo y hagamos lo que hagamos siempre vamos al brillo entonces ahí es un juego de arquetipos que se ha de hacer el arquetipo la gente lo pone en cosas la idea siempre se pone en cosas y entonces de hecho ahí está la magia por ejemplo algo sagrado lo sagrado es solo una idea no existe nada que sea sagrado o deje de ser pero esa idea tú la pones por ejemplo en una iglesia o la pones en una misa andina o lo pones la idea en una mezquita ser una idea que solamente tu mente necesita ponerlo en un lugar y al ponerlo en un lugar lo conmensura con forma la densidad con esa forma y cuando tú llegas a ese lugar a esa iglesia dices aquí estoy en mi espacio sagrado entonces es algo así otra duda que se me hace a ver si vosotros tenéis una solución para eso yo traigo programas y creencias pero puedo traerlos de mi linaje de mi árbol o lo puedo traer de otras vidas espacio-tiempo mundo planeta siendo otra entidad a eso se le llama los símbolos del alma tu alma aporta ciertos símbolos y esos símbolos es por así decirte lo escrito que hay en ella tu espíritu no tiene información pero tu espíritu lo condensa el alma que el alma es como tu esencia y tu esencia tiene una información escrita que es lo que te caracteriza a ti como existencia entonces por ejemplo imagínate que tú ahora tienes escrito el poder en tu alma entonces lo que harás antes de renacer es buscar en la tierra un código genético que tenga que trabajar dentro de su linaje el poder o por ausencia de poder o por defecto de poder o tienes que trabajar el amor o tienes que trabajar el conocimiento porque son los símbolos que porta tu alma y al portar ese símbolo tu alma tu alma tiene que nacer en un código genético que le permita expresar o experimentar ese símbolo entonces de todos los códigos genéticos que hay en oferta el alma escoge el más afín al desarrollo de su propio símbolo entonces siempre encarnarás en base a los símbolos que tu alma aporte en unas familias o en otras eso hace que por ejemplo las familias reales o las familias iluminati tengan muchos hijos entre ellos para no mezclar el código genético si por ejemplo tú y Yolanda trabajáis el poder y tenéis un código genético de poder y tenéis ahora un hijo ese hijo que nace o ese alma que encarna solo tiene opción de encarnar ese poder y ese desarrollo del poder dentro de vuestro código genético o vuestro linaje entonces siempre siempre el alma es el que porta los símbolos y estos símbolos son los que hacen buscar un código genético concreto y ese código genético está puesto para que uno pueda experimentar ese símbolo perfecto pues nada si quieres continuamos con la con la conferencia con el siguiente vale pues pasamos al siguiente mundo más o menos queda claro el mundo del Ucupacha que es el mundo de los patrones acuerdos programas etcétera etcétera que vienen de toda esa información que acabamos de hablar luego este mundo se llamaría el pasado del Ucupacha y también representa la tierra que la tierra es una bola de información el Ucupacha es como lo que concretaste con la energía que tienes es lo que llegaste a concretar esa historia que se pudo concretar o esa materia la materia también sería el mundo del Ucupacha porque esta botella primero fue una idea y esa idea fue procesada hasta que fue creado en una forma concreta entonces todo lo que fue desarrollado y creado en forma también está en el Ucupacha pero ahora pasemos al siguiente nivel llamado Caipacha y Caipacha es el mundo del presente y el mundo del presente se divide en dos porque es la dualidad la dualidad es sí no conocido desconocido masculino femenino igual diferente entonces toda esta dualidad viene por un concepto principal que es el sí y el no el otro día por ejemplo que estuvimos hablando de la dualidad estuvimos hablando que el humano por ejemplo reconoce el bien y reconoce el mal y este bien y este mal que simplemente son creencias desde lo iniciático el bien es el lugar donde te encuentras con tu decisión o sea si tú ahora decides estar aquí hablando conmigo y es aquí donde estás hablando conmigo entonces tú estás encarnando tu palabra tu decisión y eso genera energía sutil en ti eso genera energía sani eso genera energía de vida pero si tú ahora estuvieras hablando conmigo sin haberlo elegido eso genera jucha en ti o si ahora yo te prometo algo y no lo cumplo genera hostilidad entre nosotros porque no me encuentro con mi palabra no me encuentro con mi decisión y si yo ahora quedo contigo y si que cumplo eso genera gentileza entre nosotros genera energía sani entonces el bien es el lugar donde te encuentras con tu decisión y el mal es el lugar donde no te encuentras con tu decisión no es que uno sea malo o uno sea bueno sino que uno te marca lo que sí puede entrar a tu universo y otro te marca lo que no puede entrar a tu universo y una de dos o eso te lo marca tu hukupacha o eso te lo marca tu hukupacha cuando te lo marca tu hukupacha te lo marca tu patrón por ejemplo ahora en el mundo en el que estamos Luis una de las cosas para la alimentación es comer bien entonces si a ti por ejemplo te traen carne rancia de hace dos días tú vas a decir esto no esto no lo quiero pero por qué por el hukupacha que hay porque ahora dentro del acuerdo colectivo uno de los acuerdos es hay que comer bien y hay que comer productos que estén saludables y que estén frescos o que no huelan rancios pero si tú hubieras nacido hace 400 años donde el acuerdo de lukupacha era necesito comer cada día más allá de que sea bueno o malo hubieras visto bien perfectamente bien comerte un trozo de carne rancio porque dentro de lukupacha o dentro del acuerdo colectivo que estás viviendo es así entonces el hukupacha que es el acuerdo te marca lo que está bien y te marca lo que está mal o te marca lo que sí te puedes permitir que entre y lo que no te puedes permitir que entre y ahí el juego del iniciado es que el sí y el no o el bien y el mal no lo marca el hukupacha lo marca el hanakpacha que el hanakpacha es el propósito o el ideal pero bueno aquí en la dualidad hay diferentes arquetipos que vamos a integrar vamos a comprender la energía masculina la vamos a integrar vamos a comprender la energía femenina la vamos a integrar y las vamos a alinear entre sí vamos a integrar el padre como he explicado antes vamos a integrar la madre y los vamos a alinear y también vamos a integrar el arquetipo de ángel que es el que te permite subir a la fuente desde la materia con el arquetipo de demonio que es el que te permite bajar de la materia a la fuente y a alinear y también vamos a integrar lo conocido o el conocimiento que tenemos y lo desconocido y lo vamos a alinear entonces en este mundo o en este lo que se trata es de ir conociendo mediante diferentes ejercicios rituales y diferentes trabajos meditaciones ir conociendo qué es cada uno de los extremos qué es lo masculino lo integro porque sé que una parte mía lo tiene qué es lo femenino lo integro porque sé que una parte mía lo tiene y cómo usar yo en cada momento cada uno de ellos lo mismo con cada uno de los arquetipos entonces en este trabajo es principalmente entender arquetipos e incluirlos a nivel ritual entender arquetipos e incluirlos a nivel ritual no sólo estos arquetipos otros arquetipos por ejemplo con lo que da respuesta a las cosas o a los problemas por ejemplo cuando tienes un problema con algo externo o cuando sientes que tienes una dificultad ante algo el arquetipo de víctima lo has de poner en el no yo no soy víctima de esta circunstancia si por ejemplo estoy enfermo si yo soy víctima de esa enfermedad entonces yo estoy dentro del universo de la enfermedad entonces yo he de poner la víctima en el no y he de poner el guerrero en el sí y el guerrero es voy a usar esta enfermedad no sólo voy a sanar esta enfermedad voy a usar esta enfermedad para a través de ella despertar mi poder sanador o sea el guerrero te permite llevar el problema más allá de lo dado entonces ya no quiero únicamente sanar la enfermedad porque soy víctima de ella y necesito sanarla sino que a través de esta enfermedad voy a despertar mi poder entonces esa enfermedad se convierte en una herramienta de mi universo pero si no yo estoy en el universo de la enfermedad entonces aquí lo que vamos a hacer es poner los arquetipos que requerimos en cada uno de los extremos para hacer buenas combinaciones ¿se entiende este mundo de la dualidad Luis? Sí, sí se entiende quería yo preguntarte de lo cupacha que o sea que serían las normas o que es lo que dice lo cupacha que en esta época tenemos que hacer y no hay que desviarse o o sea si hay algo que realmente tengamos que se sabe a nivel arquetípico que nos puede ayudar a estar centrados no sé cómo explicarlo la unidad con la tierra la unidad con la tierra o sea es muy importante si queremos tener un cupacha sano no perder nunca la conciencia de la unidad que eso es algo que hemos perdido se han ido desarrollando nuestros egos individuales que no está mal es importante tener un ego individual lo que sí que está mal es que ese ego individual haya deshecho la conexión real con la unidad entonces como no estamos conectados con la unidad somos lo contrario somos parásitos que para el bienestar de nuestro ego empezamos a joder los recursos naturales de la unidad lo más importante para evitar un bueno un cupacha es siempre reconocer e integrar la unidad igual que todos tus ancestros no excluir a ninguno sino entender que cada uno tiene sus cosas lindas que te ha aportado y entender que es lo que te ha aportado cada uno entonces es muy importante todo lo que es trabajo con un cupacha es trabajo para el desarrollo de la propia unidad entonces eso es lo que va a hacer que tengamos un cupacha sano eso es lo principal la premisa la premisa principal perfecto pues vamos si quieres pasamos a la tercera parte a la tercera parte la tercera parte o el tercer mundo o el mundo más elevado se llamaría el Hanakpacha y el Hanakpacha sería el mundo de los dioses el mundo de los dioses sería el Hanakpacha el mundo de los humanos sería el de la dualidad o el Kaipacha y el mundo de los ancestros sería el Ukupacha entonces dentro de lo que es este Hanakpacha están todos los ideales nosotros entendemos a los dioses como ideales como cuestiones energéticas un dios para nosotros es solo una idea que no lo vas a encontrar en ningún sitio de la tierra en ningún sitio de la tierra vas a encontrar a Dios solo vas a encontrar a Dios en el lugar donde tú lo reconozcas si lo reconoces en la iglesia ahí lo vas a encontrar si lo reconoces dentro de ti ahí lo vas a encontrar si lo reconoces en la misandina ahí lo vas a encontrar cuando hablamos de ideas es algo que es no tangible aquí en este mundo lo vamos a llamar mundo imaginario no porque no sea real sino porque no tenemos un acceso directo o físico a él entonces al no tener un acceso directo o físico a él es el mundo de las ideas es como una nube de ideas el Hanakpacha entonces ese Hanakpacha representa todas las ideas que tú quieres encarnar representa todo el futuro por ejemplo el amor es una idea y ese amor no lo encuentras en ningún sitio solo donde lo reconoces a lo mejor puedes reconocer el amor en un abrazo a tu hijo y es el lugar donde tú lo reconoces pero es una idea que se plasma ante ese acto ante ese hecho porque es donde tú estás programado para ver esa idea ¿entiendes? pero en sí es una idea que pones en cualquier sitio entonces amor coherencia paz todo eso está ahí son nubes de ideas que puedes tomar y bajar también en este Hanakpacha están todos los arquetipos y símbolos y estos arquetipos y símbolos tú también los puedes bajar y si no los bajas por elección propia te poseen de repente estás hablando y te posee la víctima y habla la víctima en ti o te posee el guerrero y habla el guerrero en ti o te posee la esfinge y empieza a hablar la esfinge en ti entonces son como nubes de arquetipos nubes de ideas que están ahí y que de vez en cuando bajan y te poseen porque tú no eliges conscientemente cuál idea o cuál arquetipo vas a bajar por ti mismo o vas a usar en cada momento cuando no lo eliges tú esto lo elige otro entonces en el Hanakpacha lo que va ahí están todos los propósitos que nosotros queremos crear quieres riqueza eso está en Hanakpacha es un ideal que tú deseas encarnar si quieres conciente eso está en Hanakpacha es un ideal que tú deseas encarnar si quieres Dios eso está en Hanakpacha tú quieres ser Dios pero sabes que lo vas a hacer en un futuro entonces en Hanakpacha lo que haces es poner ese futuro que es el ideal que tú quieres encarnar puedes poner también diferentes arquetipos divinos que puedan representar para ti mejor para ti un Hanakpacha puede ser Buda porque Buda es un ideal que tú quieres alcanzar esa paz ese temple esa presencia entonces pues me pongo mi Hanakpacha al Buda uno de los que yo quiero conectar o con los que yo quiero rescatar una información o puedo poner en mi Hanakpacha a Pachacute o puedo poner en mi Hanakpacha a Cristo Hanakpacha son tanto las ideas como todos los arquetipos divinos o arquetipos en general que hayan podido haber que yo quiero invocar y que yo puedo invocar o puedo integrar en cada una de las cosas y también todos los propósitos que yo deseo vivir sean cuales sean entonces ese propósito que está en Hanakpacha yo lo he de lograr bajar al centro de mi existencia mi centro está aquí o sea yo soy solo este puntito que une todos los mundos no soy otra cosa si yo me quiero situar donde yo estoy yo soy solo un puntito si yo estoy aquí me atrapé en el mundo de los dioses si yo estoy aquí me atrapé en el mundo de los acuerdos y patrones si yo estoy aquí me atrapé en el mundo del conocimiento y si yo estoy aquí me atrapé en lo del conocido esto es otra forma de ver la dualidad aquí tengo una idea y esa idea cuando yo la quiero bajar se genera un proceso por el cual yo puedo bajar esa idea ese proceso está en la parte masculina que es el conocimiento y en la parte femenina están esas cosas ocultas que te impiden generar el proceso para llegar a lo que quieres los patrones las cosas ocultas que tú vas detectando y vas resolviendo entonces imagínate que tú quieres bajar al guerrero es una idea que está ahí tú lo bajas y cuando lo bajas vas a tener un proceso dentro de tu vida en el cual desarrollarlo y ese proceso está en la parte masculina y vas a ver cosas ocultas que te van a surgir que te impedirán encarnar ese guerrero esas cosas ocultas están en parte femenina y cuando tú logras ese guerrero anclarlo a tierra anclarlo a tu cuerpo a una de las historias más que llega a tu cuerpo tú lo has logrado bajar a lo concreto tú lo has logrado bajar al cuerpo entonces conocer cómo funciona así la existencia está bastante fácil está bastante simple y qué es lo que vamos a hacer en este taller o en este retiro vamos a construir nuestro cupacha o sea nuestro mundo genético de patrones de acuerdos vamos a construir nuestro caipacha que es los arquetipos que quiero en el sí los que quiero en el no todos los arquetipos padre madre guerrero víctima hombre mujer o sea todos los arquetipos se tienen que estar ahí y qué es lo que vamos a hacer en canapacha en canapacha lo que vamos a hacer va a ser construir nuestros propósitos y bajarlos y también poner cada uno a la entidad o a la deidad que no es otra cosa que la idea del propio futuro que deseas encarnar dentro de canapacha para que sea una entidad que puedas usar para crear estas cosas si es que lo quieres y todo lo que es la manera del ideal bajarlo o el ideal a materializarlo en una realidad concreta y también incluso podemos crear nuestra propia idea divina por ejemplo Cristo es una idea o Buda o persona sino el espíritu que representa el ideal que representan estos seres entonces tú puedes construirte tu propio ideal con tu propio símbolo con su propio nombre de lo que para ti sería esa energía divina o ese Dios y entonces sería lo mismo pero es un ideal construido por ti que es tu propia idea o no la idea del cristiano o la idea de judío o la idea del quechua sino es pues tu propia idea entendiendo que es una idea porque la divinidad no tiene forma ¿sabes? cuando tú le das una forma esa forma es algo mental que tú lo haces para comprender esa experiencia entonces básicamente este va a ser el viaje que vamos a hacer que es un viaje entonces es un viajazo al Ukupacha es un viajazo al Kaypacha y al Hanampacha y les aseguro que saldrá todo el mundo con un salto cuántico en su conciencia bastante grande sabiendo cómo se usa cada uno de los tres mundos o cómo se reconfigura cada uno de los tres mundos y sabiendo cómo construir tanto su futuro como su pasado y sus arquetipos para moverse en el presente y todo esto se va a dar y a desarrollar a nivel práctico y a nivel totalmente de ritual y de enseñanza a vivir obviamente también vamos a hablar y vamos a dar enseñanza oral pero todo va a ser súper práctico y va a ser un movimiento impresionante impresionante yo tengo una pregunta buena pregunta a ver si nos aclaramos el ocupacha de San César nosotros somos los dioses del Hanapacha yo lo he entendido o sea me refiero a nivel a nivel a nivel a nivel entiendo que hay que jugar y crear pero una persona que a lo mejor ya tiene un poder de empoderamiento superior el Hanapacha eres tú porque es tu alma eres Dios y el traje que llevas se supone que es la dualidad es el paquete entonces en Hanapacha te pondrías a ti mismo ¿te podrías? te pondrías a ti mismo ya no necesitas una deidad a la que invocar solo te invocas a ti o invocas tu propia fuerza y entonces en Hanapacha solo lo usas para propósitos si tu propósito es crear una escuela eso está en Hanapacha es un ideal que quieres crear entonces eso lo usas a nivel magia para bajarte pero si crees que aún necesitas un guía del otro lado también te puedes poner un guía del otro lado en el Hanapacha pero como dices tú Luis eso solo te hace falta al principio cuando tú aún no estás empoderado cuando tú estás empoderado no necesitas nada de esto tu Hanapacha eres tú pero que también tengas en cuenta que toda entidad que pongas en un Hanapacha es una entidad con la que puedes conectar en cualquier momento entonces es una opción que tienes abierta para si alguna vez te interesa bueno claro que si tú necesitas vamos a decir ciertas muletillas para llegar a lo que necesitas porque no estás acostumbrado es lo normal y es por donde empieza todo el mundo nadie nace enseñado y también es verdad aunque tú estés elevado en ciertos puntos si algún día caes porque tu vibración no ha caído porque te han puesto enfermo como lo que sea pues es muy fácil tirar de muletillas porque vuelves a atredir más rápido sin tener que aclararte la olla y tener que dudar de ti mismo sería una manera también de crecimiento personal de hecho Luis hacia donde vamos es hacia la no división de estos cuerpos o sea ahora tenemos que trabajar con cuerpos simbólicos energéticos y físicos pero llegará un momento donde la información no tenga que pasar por ahí ni por planos mentales sino que la propia célula piense y actúe por ella misma como si recibiera la información del mundo civil y al instante sin un proceso mental ni siquiera del sistema nervioso o cerebral tuviera que trabajar o tuviera que procesar o sea que la propia célula sea capaz de actuar de pensar y de moverse por el ámbito y es ahí a donde tenemos que llegar donde hay conciencia sin mente pero de momento cuando hay mente hay como diferentes niveles donde la información la lleva de un nivel a otro y de un nivel a otro hasta llegar al cuerpo pero eso es algo que hay que trascender obviamente vale pues bueno yo deciros que el evento de California será bueno amigas y amigos ahí concluye Cosmovisiones del Sur Metafísica de los pueblos originarios muchísimas gracias a todos hasta la próxima amigos Cosmovisiones del Sur 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 Cosmovisiones del Sur